Bueno y ahora vamos a cambiar un poquito el tema de salud y vamos a hablar con aquí Bethsaida que viene de vida en tus manos, sobre todo hablando de un tema que ocurre mucho en nuestra área y que lo escuchamos yo creo que casi semanalmente y son padres o personas que cuando bajan del auto yo no sé cómo, se les olvida que tienen un niño en la parte posterior y ahí se quedó el niño y se fueron y ahí quedó con horas y estos calores pues cuando vienes a ver pues encontraste el niño sin vida. Eso es así, lamentablemente padres amorosos que cuidan muchísimo a sus niños se ven en esta incertidumbre, en este caso hay 30, se estima de promedio de 39 niños pierden sus vidas cada año por padres que se olvidan de dejar sus niños en la parte posterior del auto. Es bien triste porque son casos de que ha habido un cambio en la rutina ese día, vamos a decir si papá le tocaba llevar la niña pues le tocó a mamá ese día y cambió esa rutina, hubo un cambio drástico, puede ser una emergencia que haya ocurrido y cuando se dan cuenta ya es muy tarde. 50% o 55% de los casos que ocurren es por olvido, lo otro es diferentes circunstancias pero el olvido es una de las cosas más trágicas porque es una de estas llamadas donde van los oficiales, donde van los padres y tienen que hacer una investigación. ¿Por qué? Y es algo muy trágico para la familia. Para estos casos lo que se aconseja es que cuando hayan estos cambios drásticos en tu familia, que alguien vaya y llame. Llegaste, llegaste, te aseguraste que llevaste el niño, llame, déjele al proveedor de servicios para los niños, déjele saber, llámame en 10 minutos para saber si llegó, tengan esta comunicación. Tengo un caso de una amistad que él dice, estuvieron en esto mismo, en esta, ay cambiaron de rutina y él llega al lugar, pero ¿y dónde está la nena? Y ella le dice, pero tú la tenías y empieza esta discusión de por qué nos olvidamos y esto es lo que es necesario, que recordemos y uno de los consejos que se hace es que cojas tu bolso o tu celular y lo pongas en el asiento de atrás al lado del niño. Para que cuando tú llegues al lugar, el celular es algo que uno siempre, ¿verdad? Nunca se nos olvida, lo ponemos al lado y ahí pues sabemos que, mira qué cosa, nos acordamos del celular y tal vez se le olvide el niño, pero vamos a hacer este tipo de cambios para recordar que ese niño está en la parte de atrás, para que estas estadísticas no continúen. Claro que sí, bueno, y estaba leyendo, Bexaida, que son los 10 minutos en el vehículo, son suficientes, con una temperatura como la que tenemos acá en Florida, por supuesto, e incluso más bajas para que pueda provocar esos golpes de calor que son tan peligrosos en los niños. Eso es así, el cuerpo de un niño se calienta de 3 a 5 veces más que lo que es un adulto y llegar a 104 ya empiezan a colapsar los órganos y a 107 ya el niño a la temperatura de 107 el niño puede morir, por esto es que es tan importante eso de dejar los niños en vehículos con aire acondicionado, bajarle los cristales, esto no funciona porque puede ser que hasta en temperaturas bajas, los primeros 10 minutos que un vehículo está en un lugar estacionado puede calentarse, imagínese que el aire acondicionado falle y usted lo que pasó, oh no, son 10 minutitos, voy rapidito y regreso y ya su niño va a estar, puede ser, se haya desmayado, tenga el calor excesivo, esto cuando los carros se sobrecalientan, esto nosotros no podemos medir eso, la mejor forma de evitarlo es hacer estas medidas, poner alarmas en sus teléfonos de recordarse de que hoy me tocó llevar el niño, hoy no era mi rutina, le tocaba al papá, pero vamos a tomar una medida y si usted ve a algún niño en algún vehículo solo, llame a las autoridades porque nosotros también podemos cuidar de la vida de un niño, puede ser que ese papá se olvidó por alguna razón por estos cambios, pero si podemos hacer la diferencia haciendo y estar pendiente a los vehículos que están alrededor de nosotros. La verdad que no quisiera estar en los zapatos de uno de estos padres cuando le ocurre esto, a veces se te olvidó y pues es como que wow, yo por lo menos te puedo decir que a veces yo monto un niño en mi auto y estoy completamente temeroso, como no tengo la costumbre de tener un niño, automáticamente lo que tengo en la mente es el niño, el niño, el niño, sacarlo tan pronto baje por eso, por el temor, porque estas noticias, o sea nosotros que estamos aquí trabajando con esto, eso son casi semanales. Es trágico y lo otro también es, acuérdese que los vehículos es algo que atrae a los niños, los niños puede ser que se pongan a jugar en los vehículos, se encierren, hubo un caso muy trágico hace muchos años atrás, donde dos niños se desaparecieron y cuando fueron a buscar los niños estaban, se habían encerrado en un vehículo que estaba, le lo tenían en un patio y fue muy trágico para esa familia porque ellos pensaban que tal vez se los habían secuestrado o cualquier otro tipo de cosas, se perdieron, pero en realidad lo que hacían eran jugando en un vehículo, mantenga esas llaves lejos de los niños, mantenga todo cerrado, las puertas cerradas, cada vez que usted entra a su vehículo, vaya, salga, esté pendiente, otra forma es abrir todas las puertas para asegurarse de que no hay nadie dentro del vehículo. Claro, interesante todos estos datos, muchísimas gracias Beth Saida por esta información. Gracias.